¡Peligro, peligro, peligro! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Mira la gaviotas, mira la gaviotas. Totalmente locas. ¡Qué maravilla poder ver esto en directo! Igual esta no ha sido la mejor idea, ya lo aviso. Son sanguijuelas a muerte. La antigua ciudad de Polonarugua fue la segunda capital del reino de Sri Lanka entre los siglos XVI y XVIII, después de que Rajaraja I, el emperador chola más importante de la India, conquistara y destruyera a Nuradapura, la que hasta entonces era la ciudad imperial. Polonarugua forma parte hoy en día del conocido como Triángulo Cultural de Sri Lanka y está compuesta por varios monumentos, templos, parques y jardines que son el mejor reflejo del tremendo esplendor que llegó a tener esta ciudad. Una cosa que llama mucho la atención de este lugar es que la mayoría del ladrillo, que es el ladrillo cocido, pero está de color negro. Esto significa que aquí hubo unos grandes incendios y que estuvo ardiendo este sitio por lo menos salvares semanas. De hecho, una curiosidad en cuanto al tipo de construcción es que en Sri Lanka los edificios que se han conservado son más los edificios religiosos, todos los edificios budistas, no tanto los palacios reales. Y eso era porque le daban mucha más importancia a los edificios religiosos y por eso lo construían con mejores materiales. Y de ahí que se hayan conservado. Mientras que los edificios reales no tenían ese tipo de materiales, se han echado a perder. Bueno, pues la situación actual es que nos vamos de safari a ver elefantes, pero con esta lluvia no sé si van a aparecer. Así que a ver si tenemos un poquito de suerte. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 por dónde se está metiendo. Un poco de justo, ¿eh? Todo lo estaba grabando. Qué bonita la roca, es que espectáculo. ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Holo, holo, 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 holo! Ha salido corriendo por mi berrida. ¡Oh, guay se ha quedado! Ahí está cuando me la que tira, hembra que... ¡Qué bonito está eso! Música Aquí en medio de la carretera Está echándose un draguito de agua ¡Ole, ole, ole! Música 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 A día de hoy por Sri Lanka, al estar en una zona tan transitada pasan el 30% de las mercancías mundiales Pero esto no es solo actualmente, esto ha sido una zona de tránsito y de hecho la etapa colonial fue muy amplia Fue una zona de tremendas disputas por todas las naciones por conseguir este territorio, sobre todo por el tema de las especias Ya nada pasará Ya nada pasará Nos alejamos del interior de la isla momentáneamente y nos vamos a la costa noreste, hasta Tricomalé Actual territorio de los tamiles, la segunda etnia más importante del país y donde estaba el que fue el puerto comercial más importante del país durante muchos años, para visitar el fuerte Frederick Esta antigua fortaleza construida en 1623 es el mejor reflejo del paso de todos los colonizadores europeos Los portugueses lo levantaron Los holandeses lo ampliaron hasta el tamaño que tiene hoy en día y los ingleses lo usaron en la guerra mundial como posición estratégica dentro del Golfo de Bengala y base de operaciones en el Océano Índico ¡Eh, eh, eh, colega, colega, colega! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué cara de verón pida el chaval! Que se iba por el móvil A pesar de estar muy cerca de la India, en un templo hinduista esta no es la religión predominante en el país Dedicado al dios Siva, Goneswaram, que es como se llama el templo en lo alto de la fortaleza es una reconstrucción del templo original que destruyeron los portugueses para crear el fuerte un templo rodeado de monos en el que no se puede grabar en el interior pero que es un referente espiritual para la población hindú del país No nada pasará No nada pasará No nada pasará de la economía de Rilanka es la pesca De hecho es tan importante que fijaros que estamos aquí al lado del hotel en el que nos alojamos y nos acabamos de encontrar a todos los pescadores que están haciendo una cadena os lo voy a enseñar desde cerca Hay dos partes una van tirando desde ese lado y otra desde aquí y eso es un círculo que lo cierra justo el barco entonces poco a poco están trayéndolo aquí van haciendo una cadena humana van tirando poco a poco cuando llegan hasta el final se desenganchan y se vuelven al principio de la fila fijaros cuánta gente hay aquí tirando de la red estamos aquí los tres esperando a ver que sacan porque desde luego están currando un montón y ahora ya se nota que ya empiezan a estar muy cerca fijaros además como los cuervos se la saben esta la han visto venir y están ahí esperando a que saquen todo ahora los van juntando los peces ya están viéndose ahí peces mira las gaviotas, mira las gaviotas totalmente locas mira todos los chanquetitos hay latas de plástico y todo hombre claro, se han arrastrado todo mira, eso no se vuelve eso se lo devuelven el grande solo quieren pequeñitos no, 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 está vivo, está vivo está vivo, está vivo ahora están subiendo el barco qué maravilla poder ver esto en directo pesca tradicional y fijaros que todo eso ha sido una playa impresionante mirad qué sitio más bonito o sea, lo hemos visto entero ahora he hecho buenas fotos, ¿no? están todos los cuervos con una gana de pillar comida nos ha comentado la chica que lo vio ayer y que ayer cinco veces más o sea, hoy ha sido una pesca hemos tenido la suerte de verlo pero no de ver la pesca máxima y ahora tienen que recoger toda la red que fijaros que es enorme, enorme llega hasta donde están los barcos ahí adelante pero no os penséis que ese trabajo es solo por la tarde fijaros, seis de la mañana acaba de amanecer y ya están tirando la red para luego por la tarde recogerla ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Y después de todas esas horas de pesca, el pescado se lleva a sitios como este, donde se seca, se deshidrata para consumir. Algo muy típico de Rilanka. Esto es coral y sale de ahí. Y es que muchas de las playas de Rilanka están cubiertas por barrera de coral, como por ejemplo esta bahía que está protegida por una barrera de coral a la entrada. Hay playas impresionantes por toda la isla, como podéis ver. Lo que pasa es que a la hora de elegir qué playas visitar, hay que tener en cuenta un poco el clima. Ahora veis que está soleado, como pasa casi todas las mañanas, pero cuando llega la tarde el clima cambia. Pero estos cambios no solo son durante el día, también en función de las épocas del año y de las zonas de la isla, el clima varía. Por eso hay que tener en cuenta las playas que quieres visitar y la época del año que es. Vale, mirad, esto es el desayuno típico de aquí. Siempre nos hemos preguntado que cómo habría salido. Probablemente no tenían una sartén para hacerlo de otra manera, se les pegó por los laterales. Aquí tenéis el huevo frito con una capa formato crepe por fuera. Ya que desniveles, espectacular. Ya hemos llegado. Igual esta no ha sido la mejor idea, ya lo ha visto. A ver, es que es impresionante el bonzón que nos está cayendo, pero en un momento. Se está inundando todo. A qué manera de llover. De hecho, nos hemos tenido que venir aquí a refugiar. Nos ha cogido una señora en una casa. Lo voy a enseñar para que veáis. Estamos aquí protegiéndonos como se puede. Y también es cierto que luego en un ratito se va. Lo que pasa es que si te pilla en un mal sitio, como nos ha pasado a nosotros haciendo un trekking, pues se complica la cosa. ¿Qué tal? Aquí hemos encontrado un pequeño refugio. Una mierda a tocarnos con ellos. Que nos han atendido con un té y todo. ¿Con un té? Que nos han atendido con un té. La señora. Vamos a ver. Vamos a ver. En la localidad de Ela, en el interior de la isla, está el puente de los Nueve Arcos, que es el que probablemente es el lugar más famoso de todo Rilanka, por las vistas que hay desde los miradores, desde donde se saca la mítica imagen del tren atravesando el puente. Pero lo que no te suelen contar de la visita es que para llegar a él hay que hacer un pequeño trekking y en algunas épocas del año está absolutamente plagado de sanguijuelas. Actualización de información, sanguijuelas a muerte, hay todo el rato. Probablemente estas serán las excursiones más arriesgadas que hay en Rilanka. Abajo hay avispones gigantes, que hoy no va a haber porque está lloviendo. Pero a cambio tenemos sanguijuelas, así que es elegir el tipo de bicho que quieres. ¿De dónde la has cogido? Coño, que me estaba picando en el pie. Sí, a no ser que la quieras. Me estaba picando en el cielo. A mí me está picando tan bien. No sé si es de pensarlo o de qué. Se nota, ¿eh? Se nota cuando pica, ¿eh? Se nota como cuando te pica mosquitos. Están succionando, ¿no? Lo que me ha enseñado Ella es que si notas algo es que hay. Espectacular, ¿eh? Qué bonito. Mirad, ya vamos con paranoia constante. Yo estoy que me pica todo. O sea, yo pienso ya que tengo lentejuelas. Lentejuelas por dentro, estoy perdiendo la cabeza. Y fijaros qué tamaño de lombriz, ¿eh? Qué espectáculo, qué bicho. Esta puta de que hay que hacer un torniquete también. Dios, pero qué manera de sangrar. Pero lo curioso es que Nati sea el que me has tan picado. Con la sangre de aquí, Cris.